Nuestra historia comenzó con un grupo de emprendedores que el 5 de julio de 1951 abrieron las puertas de la primera fábrica de caramelos y se animaron a mirar al futuro para convertirla en una gran empresa. Esa misma mirada, presente en cada paso que dimos, es la que hizo el sueño realidad. Por eso, en nuestro 70 aniversario, nos propusimos mirar al futuro junto con nuestros públicos en medio de un contexto desafiante. Pero, ¿cómo llegar a ellos si no podíamos estar cerca? Con una campaña de comunicación que integró múltiples experiencias. Presentamos Miradas, el spot central de la campaña con la locución de Soledad Pastoruti, en nuestros canales y en los principales diarios del país. Diseñamos una identidad visual basada en ilustraciones que representan momentos de nuestra historia, nuestro presente y el futuro que imaginamos. Esta estética nos acompañó en las publicaciones que realizamos en nuestras redes sociales. Lanzamos el concurso Miradas en Facebook, Instagram y LinkedIn para invitar a la comunidad a compartir su mirada al futuro. Paulina Cocina, Flor Viña y una red de influencers se sumaron para amplificar esta iniciativa. Celebramos nuestro aniversario con eventos vía streaming, en los que nos acompañaron nuestros colaboradores, periodistas, referentes del sector empresario y líderes de opinión. Decime, ¿cuál es el producto de Arcor que más consumís, Iván? Es el CAPSHA. Por muchas razones, y una de las más importantes, es porque me hace acordar a mi abuela. Sol nos guía marcando el rumbo, ya no hay fronteras, espera el mundo. Junto a una reconocida editorial, presentamos El Gen Empresarial, el libro escrito por nuestro presidente, en el que proyecta los próximos años de la compañía. Y para evocar nuestros orígenes, más de 2.000 líderes de opinión recibieron uno de nuestros símbolos más importantes. Una valija, como la que usaban los primeros distribuidores para ofrecer los productos puerta a puerta. Al mismo tiempo, lanzamos una línea de productos de edición limitada y llevamos adelante la promo Arcor 70 años. Una campaña de comunicación masiva con la participación de Pepe y Coqui Argento, que invitó a los consumidores a festejar con nosotros. ¿Cómo medir el éxito de una campaña de esta magnitud? Por todas las emociones que logramos despertar en la gente. Por el interés en la campaña. Por la manera exponencial en la que crecieron nuestras comunidades durante este tiempo. Por la calidad de las repercusiones. Por los miles de mensajes que recibimos de Argentina, Latinoamérica y el mundo. Y por sobre todo, por el nivel de participación de nuestra audiencia para imaginar un futuro con nosotros. Esta enorme respuesta colectiva da cuenta del éxito de la campaña que realizamos. Unimos a nuestros públicos bajo la propuesta de mirar al futuro juntos. Y generamos una conversación positiva y esperanzadora con miles de mensajes llenos de inspiración. Que ahora forman parte de la mirada de Arcor para los próximos 70 años. Arcor. 70 años mirando al futuro.